Hace 4.500 millones de años, una estrella de tamaño mediano se formó en medio de una enorme nube de gases y polvo. A su alrededor, la materia fue colapsándose y dando forma a los cuerpos estelares que hoy orbitan este, nuestro Sol, residente de nuestro hogar y entre los que se encuentra de un azul pálido nuestro planeta. Pero algún día, la estrella que nos dio la vida agotará su combustible. Actualmente, se encuentra generando helio de la función constante de átomos de hidrógeno en su núcleo. Cuando deje de hacerlo, morirá y con ella lo hará también el resto de cuerpos celestes, incluida la Tierra. Los científicos estaban de acuerdo en que el astro morirá. ¿Y cuándo? De lo que no estaban seguros es del cómo. Hasta ahora, gracias a una nueva investigación, los científicos conocen más detalles acerca de cómo será el final definitivo del Sol. E, irremediablemente, el de nuestro hogar. ¿Quieres saber qué pasará cuando el Sol llegue a su etapa final? ¿Quieres saber qué pasará con nuestro planeta? Pues para averiguarlo, primero tienes que suscribirte. Si ya lo hiciste, yo soy PipeTuber y bienvenido a este nuevo video. Este estudio ha sido elaborado por un equipo internacional de científicos, quienes han sido capaces de predecir que el Sol se convertirá en un anillo masivo de gas y polvo, lo que se conoce como una nebulosa planetaria. Pero el estudio no solo ha determinado cómo sería el final del Sol, sino que averiguándolo ha resuelto un conflicto que ha durado más de 25 años en la comunidad científica. El hipotético final que se augura ahora al Sol, teóricamente, no era posible según los modelos antiguos, porque se creía que el Sol, como estrella mediana, no era capaz de dejar tras de sí esta nebulosa. En cambio, la nueva investigación revela que no solo las estrellas más masivas pueden dar lugar a nebulosas planetarias. Las de masa media baja, como nuestro Sol, también pueden, aunque de menor intensidad. Cuando una estrella muere, tiene dos finales posibles. El primero y más espectacular es el estallido de sus capas exteriores en una masiva explosión en forma de supernova. El segundo, algo más discreto, es la reconversión en enana blanca, que más adelante podría dar lugar a nuevas estrellas y cuerpos celestes. Este final espectacular es el mismo al que llegan 90% de las estrellas vivas, activas, que podemos observar hoy en nuestro universo. Pero durante años, los científicos no estuvieron seguros de si el Sol seguiría la misma ruta de muchas de sus compañeras. Como decimos, se creía que su masa no era lo bastante elevada como para generar una nebulosa planetaria. Ahora, los nuevos modelos muestran que después de la muerte de la estrella, sus capas exteriores se calientan tres veces más rápido que lo que mostraban investigaciones previas. Esto haría mucho más fácil a una estrella de baja masa, como el Sol, formar una nebulosa planetaria brillante. Por tanto, aunque el Sol sería la estrella de menor masa que podría producir una nebulosa planetaria visible, sí podría hacerlo, y efectivamente así lo hará cuando muera. Para determinar en qué se convertirá una estrella en el ocaso de su vida, el equipo utilizó un modelo capaz de predecir el ciclo de vida de las estrellas. El modelo cesó a su vez para determinar el brillo o luminosidad de estrellas de diferentes tamaños y edades. Un descubrimiento excitante dado que permite no solo aventurar el final de nuestro Sol, sino que también supone una manera de medir la presencia de estrellas de miles de millones de años en galaxias distantes. Ahora, se prevé que el final de nuestro Sol tenga lugar dentro de unos 5 mil millones de años. Nuestra estrella crecerá tanto que engullirá a Mercurio, Venus y por supuesto nuestro planeta, la Tierra. Para después desintegrarse dramáticamente y eyectando más de la mitad de su masa. Pero tranquilo, porque para entonces la vida en nuestro planeta habrá desaparecido desde hace tiempo. No mames, casi me cago del susto. El aumento gradual de la luminosidad del Sol en los primeros 800 millones de años, hará que la temperatura y la radiación aumenten de manera significativa. En este instante, la Tierra ya no será el mundo rebosante de vida que nos vio evolucionar como especie, sino un mundo con océanos de lava en su etapa final antes de ser devorado por el Sol. Pero, ¿qué pasará con los demás planetas? Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte. La pérdida de masa del Sol provocará que por primera vez desde la formación del Sistema Solar, su influencia gravitatoria sobre los planetas exteriores disminuya drásticamente. Este hecho, en apariencia inocuo, comenzará a resquebrajar el Sistema Armónico que mantuvo en cohesión a nuestro vecindario cósmico durante millones de años. Para entonces, tanto los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno, como los mundos helados Urano y Neptuno, de los confines del Sistema Solar, describirán una órbita aún más lejana respecto a nuestra estrella. Esta distancia provocará que la atracción gravitatoria que alguna vez los condenó a girar alrededor del Sol, se debilite cada vez más y en su lugar influyan otras estrellas cercanas. Con el paso de millones de años, la influencia de las estrellas visitantes del Sistema Solar terminará por influir decisivamente sobre las débiles órbitas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, causando su separación definitiva del Sol y, con ello, el fin de nuestro Sistema Solar. Los cuatro gigantes se convertirán en mundos errantes, planetas con órbitas caóticas que vagarán sin rumbo por la galaxia. Entonces, su futuro dependerá del azar y lo mismo podrían desintegrarse tras una colisión, que da forma a nuevos planetas tras el paso de millones de años. Este escenario es producto del modelo más avanzado hasta el momento. Sin embargo, la crompegidad de factores que definen el rumbo de un Sistema Solar y sus planetas podrían llevar a nuestro vecindario cósmico a un desenlace distinto dentro de miles de millones de años. Si este video te gustó, no olvides dejar tu gran like. Si quieres aprender más sobre astronomía o otros datos interesantes, recuerda suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Recuerda que yo soy PipeTuber y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!